Mira nada más lo que nos revelaron los chicos de Enigma Norteño sobre Julián Álvarez y su nuevo disco. Enigma Norteño celebra 15 años de carrera con un disco de duetos, uno de ellos con el grupo Codiciado, quienes quedaron en medio de una trifulca en un show de Tijuana. Miré que había pleito, miré algunos videos, pero pues yo me imagino que como nos ha pasado también a nosotros en otras presentaciones, que hay pleitos, pero pues no tiene nada que ver con el grupo. En esa producción también invitaron a Alfredo Olivas, quien el lunes fue a testificar a la Fiscalía de Jalisco por los atentados que sufrió su padre el pasado diciembre. Es amigo de hace muchos años y todavía no había sucedido lo de, por ejemplo, lo del último que pasó en Guadalajara con su familia, no sé quién era. ¿El atentado con su padre? Creo su papá, creo. Todavía cuando grabamos estas rolas, él todavía no había pasado por esa situación. Y por si fuera poco, se quedaron con las ganas de grabar con Julián Álvarez, pues su disquera no se los permitió, por los líos del cantante vinculado a presunto lavado de dinero. Lo más probable es que le voy a venir afectando más, dice, de que no la van a poder sacar en plataformas, porque mientras que se aclara lo que estoy pasando, pues eso va a suceder. Pero yo estoy puesto, dice, entonces ya averiguamos y definitivamente no tiene mucho caso, porque le íbamos a sacar dióquis, porque nos las iban a tumbar de volada. Para en vivo, Lupita Herrera. ¡Qué cosas tiene la vida! El disco está padrísimo, porque sí hay muchas colaboraciones, pero qué pena que la de Julián, por ejemplo, no se dé. Ay, pero ¿por qué? Sí, yo he escuchado que Julián acaba de sacar también un nuevo disco y todo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tiene? Se supone que acá en Estados Unidos no deberían de tocarlo y algunas radios lo están haciendo. Ah, pues para que veas cosas. Entonces también que tome la canción de aquí con Enigma. Enigma, ¿verdad? Pues sí. ¡Qué historia! Felicidades a estos chavos por 15 años. Vamos una pausita, pero regresamos con mucho más. ¡Gracias!